Entre el cielo y tus piernas Solo se encuentra desamor Nada es gratis, todo tiene su presión Y el más alto es un corazón roto Triste desencuentro entre yo y mi ego Todo lo que quiero y deseo me da miedo No tengo mi sustento, no tengo para el resto Soy todo lo que ves, más nada en concreto Vuelo con el viento, vuelo como el tiempo Ya dice que es con lo que te estoy mintiendo Hago juramentos que olvido por completo Lo que haga entre tus piernas no me dará el cielo El cielo nunca llega Si solo sientes pena Corriendo por tus penas Como una dura condena Entre el cielo y tus piernas Solo se encuentran desamor Nada es gratis, todo tiene su precio Y el más alto es un corazón roto Típico desenlace cuando todo arde No hay suficiente agua que las llamas Calmen Y no es que no te ame Tan solo escúchame Te puedo tirar marco No salva vida Solo para que te salves Y no mi vida Mi amor no es un fraude Pero a veces hay que dejar ahí Alguien que te ame Porque tú te conoces bien Y sabe lo que eres Y si quieres a esa persona Dirás que no lo haces Pero por un momento sentirás tu cuerpo romperse Y no será lo que deseaba ni esperabas Pero será lo correcto Aunque duela Entre el cielo y tus piernas Solo se encuentra desamor Nada es gratis, todo tiene su precio Y el más alto es un corazón roto Mírame de cerca, conoces mi defensa Tal vez las notes aguerridas como ofrendas Si eres una diosa tal vez te te ofrendas O si eres buena lectora tal vez me comprendas Lee mi novela y no tiene mucha magia Solo verás caos y demasiadas fallas Un nadadero que veas dará tu talla Y si ves lo que no te gusta puede que te vayas Pero por un momento estaré contento De que me hayas dicho hola Pero te contaré un secreto Tú eres mi sol Un sol Un sol que me irradia Un sol que me da energía Un sol que me calienta día a día Por eso eres mi sol Porque entre el cielo y tus piernas Solo hay infiernos Solo infiernos Porque entre el cielo y tus piernas Solo hay infiernos Solo infiernos La 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 la